Las personas buscaron en estas últimas horas productos para algo que también es muy característico de la Semana Santa, como es la comida. Los productores están contentos con sus ventas durante esta semana, uno de esos casos, el de Don Carlos Quirós. Me ha ido bien, siempre me va bien. Yo vendo colantro, repollo, brócolis, achote, apio, espinacas, cebolla tierna, romero. Y es que existen productos claves que las personas buscan en estos días y que son los más buscados en las ferias del agricultor. Digamos, más bien, algunos productos son claves, como el palmito, que es el fuerte, digamos, para algunos agricultores. Normalmente traen el palmito que es, se produce un palmito de dos especies, digamos, del mismo pejiballe, pero está el palmito que es criado solamente para la palma de pejiballe, para sacar el palmito tierno. Y está el palmito, ya que es la palma adulta, la que cortan, ya por madurez, digamos, de vejez, y traen ese palmito. Hay una variedad, a algunos les gustan el palmito tierno, a otros les gusta el palmito sazón, pero ese es el fuerte. También está la venta de coco, el chiberri. El palmito es uno de esos productos, en su mayoría, el que llaman tierno. Y la gente siempre busca, bueno, para empezar, lo tradicional es el palmito de pejiballe, y busca que esté bien tiernito, porque entre más tiernito, más es mejor el sabor del palmito. Y es que el sabor es diferente cuando el palmito es un poco más adulto. El otro es más elito, más amarguito, entre más sazón, más dulcito. Y los enteros son los que menos buscan, la gente le huye a las espinas. Hay gente que lo vende entero, yo siempre lo vendo en bolsita, por el problema que el palmito de pejiballe, mucha espina, entonces mucha gente no lo puede manipular bien por la espina, entonces siempre se vende y ya sí, en bolsitas. Las hortalizas también son buscadas, según los vendedores. Bueno, la gente en esta fecha está buscando todo lo que es hortaliza, la mayor parte de lo que es hortalizas. Porque seguro los chicos comemos un poquito, entonces ese es el caso que la gente, ya tendemos a buscar comidita. Y algunos productos especiales para los postres que no pueden faltar. Claro que sí, lo que son hojas de higo para echarle a las mieles, lo que son brócolis, repollo, colancho, lo que son los olores para las comidas, lo busca la gente muy especial. En esta feria que se coloca contigua la Casa de la Juventud en San Isidro del General, quedaron contentos con las ventas. Esta feria es una feria de paso, digamos, no es una feria cerrada, entonces al ser abierta usted no puede ver así un cúmulo de gente, sino que la gente pasa, compra, se va. Entonces así, digamos, se mantiene siempre la feria, pero ya los agricultores tienen sus clientes. La comida también es parte de la Semana Santa. Gracias.